¿Qué pasa? Pues ya lo sé que estamos de vuelta a un nuevo blog de Alkiller, donde voy a hablar un poquito del canal, de la situación del canal y lo que prepara, pues bueno, un futuro que va a pasar ahora. Como ya sabréis, llevo un tiempo sin subir mucho a Ion y ya lo dije en el directo que hice hace unos días o ayer o cuando veáis el blog. Y es que a Ion me está, se me ha quedado la gana de jugar a Ion. Sinceramente, no lo encuentro divertido. Antes de la 5.0, de hecho mucho me diréis que sí, cuando ya subí a 65 y me equipe un poquito bien, me divertía, bueno, me divertía siendo PvP, formando alianzas, yendo a ser PvP, yendo a ser más cosillas. Sabíamos dónde estaba el PvP localizado, no había otra cosa que hacer y molaba. Pero ahora que está la 5.0 y el mapa se ha entendido, hay más mapas. Hay bichos más fuertes, y hay más nivel que gana y más equipación, pues está la cosa mal y persa. Y la verdad que me ha quitado un poco la gana. He intentado entrar y la verdad que a Ion me ha quitado un poquito la gana de jugar. No de a ser guía. Una cosa es a la play de Ion, y otra cosa es a ser guía. Solamente me anima a jugar con los low level, con chupahorzas, con su zaka, con mi clérigo, para la vea un poquito y eso. En plan, la velartos en 16 por ahí no me animo, no me, no sé. Hay algo que a Ion le ha, hay algo que han hecho que, no sé. Eso me he creado aquí en verano, la calor, está todo abierto, no puedo estar cerrado como hago en invierno para que no haga ruido. Y demás, pues, me impide grabar y la calor y demás. Además, es un coñazo grabar con tanta calor, los cacos puestos y aquí no tengo aire. Y eso quita también un poquito, digamos, la gana de grabar y demás. Ayer hablando con mucho como para ayudarlos, llegué a una conclusión de por qué no. Por qué no hacer lo que os voy a comentar. Antes de decir también que en septiembre empiezo a trabajar. Me han contratado en una empresa de diseño gráfico, aquí en mi pueblo, empiezo a trabajar en septiembre. Por ahora no hay fecha de terminar, no hay fecha fin. En septiembre empiezo a trabajar por las tardes. Y a partir de octubre empiezo a trabajar jornada completa. Tendré medio tiempo para el canal. No quiere decir que no vaya a grabar. Por eso aquí ahora se me plantea lo que os planteo lo que os voy a decir. Yo cuando hago un vídeo de Aion, por ejemplo, bueno, en general cuando voy a grabar es una hora u hora y media de decir que grabo. Porque no grabo, yo ahora mismo tengo el síndrome de youtuber. No grabo para divertirme jugando, grabo para que vosotros os divirtéis viéndome. Por lo cual tengo muchos juegos que me gustaría jugar, pero cuando juego digo, joder, por qué no grabo esto. Ya que estoy, o joder, por qué no hago un directo. Ya que estoy, pero no es la misma experiencia. No es lo mismo estar atento a que vosotros disfrutéis viéndome a mí que a jugar tranquilamente con mi música puesta. La luz apagada, a lo de la noche y jugando hasta la tarde de la mañana. Pero bueno, el tema es el tema. El tema es de que no me quiero complicar ahora mucho la vida y vamos a hacer una prueba a ver qué tal va. Voy a traer más variedad al canal, sí, lo sé, lo he dicho muchas veces. Pero voy a traer menos Ion, es decir, menos el display de Ion y más variedad. No quiere decir que no vaya a haber guía. De hecho ya lo enseñé, que no es que un blog, ¿vale? Un blog, aquí está en blanco, aunque no lo voy a enseñar lo que tengo apuntado. Con muchas cosas que voy a traeros al canal en plan guías. Tengo guías preparadas de Ion, guías medio grabadas de Ion y guías terminadas de grabar de Ion para publicarla. Por eso digo que, bueno, me apoyaría la causa. Voy a grabar mucho más juegos. Tengo muchos juegos que me gustaría grabar. Tengo mi Steam con más de 124 juegos. Tengo muchos juegos online. Eh, el móvil, ¿qué pasa? Tengo Evolve, tengo Counter-Strike, tengo Hero Stone, tengo Hearthstone, Starcraft. Yo qué sé, tengo... Smite, tengo Tera, Black Desert, Red and Soul. Yo qué sé, muchísimos juegos que me gustaría jugar. Incluso me gustaría volver a hacer War Truth. Es si Let's Play, por ejemplo, como tengo hecho con Lucius. O como tengo hecho con Doom. O con Half-Life. Es si, ahí está el juego que me quiero pasar. Y vamos a grabar los Let's Play. Desde que empiezo, hasta que acabo. ¿Qué pasa? Que yo cuando hago esto, siempre me propongo una especie de pauta a seguir para seguir con esa serie. Es decir, yo hago un vídeo. Y si ese vídeo no tiene un mínimo de 50 me gusta. Y 200 reproducciones. Reproducciones, pues no creo conveniente de seguir con ese vídeo. Es decir, yo le empiezo una serie. Por ejemplo, jugando al LOL. Y lo llamo... ¿Quién es jugando al LOL? El episodio 1. Si veo que tiene mucha aceptación, por el episodio 2. Y Ashing, Ashing, Ashing. Hasta que el momento de que nadie lo vea. Y digo, mira, se acabó la serie. Es un ejemplo, no voy a jugar LOL. Por lo menos por ahora. Pero hay otro juego que me gustaría jugar. Tengo una entrantería llena de juegos. Voy a volver a jugar juegos de ahora. Juego de hace unos años. Que sería divertido jugarlo. Y pasarme el otro juego porque son juegos que me encantan. Y cosillas sim. Por eso yo digo que, bueno... Espero que lo apoyáis y lo comprendáis. Mi canal no se llama ION. Ni se llama Guía de ION. Mi canal se llama Killers Amus Gamers. En general. Ahora que tenga Guía de ION. Fue porque un juego que yo fui GM en un servidor pirata. Como es Not ION. Aprendí un montón de... En versión antigua. Y como un juego que me gusta. Y vi que no había guía. Pues digo, voy a ser Guía de ION. Ha venido bien. He ayudado a muchísimo apoyarlo. Y además que voy a ayudar día a día. Con la nueva guía que tengo. Y la nueva guía que tengo ya de antes. Pero me veo la necesidad de hacer eso. De divertirme grabando. De no enfocar la cosa en qué hacer. Para divertir. O cuando es un hobby para mí. Por eso espero otro apoyo. Y que me digáis idea. Así. Ponerlo en comentarios del vídeo. ¿Quién me gustaría ver esto? ¿Quién le juega este juego? ¿O quién le ha esto? Verlo. Que yo lo apuntaré. Tomaré notas. Y veramos. Esta semana ya. A partir de este blog. Que vais a ver. Que estáis viendo. Ya voy a empezar con eso. ¿Vale? Voy a subir mucha variedad. Y vamos a ir tanteando. A ver qué os gusta. Qué nos gusta. Si era nuevo. Pues dime. Mira. Me gustaría que siguiera con esto. Y así. ¿Vale? Y a ver qué tal. Como siempre. Bueno. Soy Kile. Me despido. Si te dan alguna pregunta. Alguna duda o algo. Ponla en el comentario del vídeo. Sígueme en Twitter. En Facebook. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós, adiós, adiós. 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 Gracias por ver el video.